Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación vía digital con el doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor de la Universidad Internacional de Florida. Doctor, vemos cifras y análisis preocupantes también en medio de esta complicación por el incremento de nuevos infectados, el ingreso de pacientes a los hospitales y hay un valor que ha sido objeto del señalamiento de expertos en materia de salud pública acá en Estados Unidos y es que para las unidades de cuidados intensivos es necesario personal capacitado, personal entrenado y pareciera que de acuerdo a la demanda hay en estos momentos poco personal dispuesto o disponible para realizar estas operaciones. Esto complica un poco también la situación. Por supuesto, se refiere un poco a lo que mencioné anteriormente. Cuando uno le dice tienes que aumentar las camas, piensa que simplemente poner una cama esta, compramos una cama y la ponemos extra. Eso no es nada más lo que implica tener cuidado de un paciente. Igual, lo mismo tener un ventilador no es simplemente tirar el ventilador y el ventilador se maneja solo. Ahí tienes que tener un personal especializado que incluye enfermería, personal de terapia respiratoria, tiene que tener a los médicos especializados. No cualquier médico va a manejar un ventilador, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que aumenta el número de casos y tú tienes, por digamos así, un terapista que te cubre 12 camas, ahora va a tener un terapista para que te cubra 20 camas. Y lo mismo con las enfermeras que normalmente cubren dos pacientes de terapia intensiva, ahora van a estar cubriendo tres o cuatro pacientes. No solo es el agotamiento de ese personal de enfermería, no solo es que ver cuatro o cinco pacientes de terapia intensiva para una sola enfermera es excesivo para el cuidado de ese paciente, o por lo tanto ese paciente puede no tener los cuidados adecuados. Y lo mismo pasa con el terapista ventilatorio, etcétera. Tú tienes que traer todo ese personal. Y ese personal desde anteriormente, incluso donde en los tiempos mejores de nosotros todavía seguimos teniendo enfermeras que nos llamamos unos flotantes o enfermeras que vienen de otros estados a cubrir. Cuando hay estas crisis, obviamente ese número de enfermeras aumenta. Ahora, cuando estás hablando de terapia intensiva, tú podrías tener una enfermera de terapia intensiva cubrir cualquier piso hospitalización, pero lo opuesto es mucho más difícil. Tener una enfermera de cualquier piso hospitalización cubrir la parte de terapia intensiva porque requiere mucha especialización y generalmente las enfermeras de terapia intensiva son enfermeras de terapia intensiva. Entonces, obviamente esto es un problema, no es solamente el problema de las camas, como la gente cree, es el problema del personal de salud que se agota, que se quema, que no tienes, aunque quieras, no tienes el suficiente personal de salud para cubrir estas demandas que estás teniendo. Doctor, es lamentable ver algunas decisiones que se hacen en algunos estados de la Unión Americana. Ya hemos visto las consecuencias por la reapertura prematura, al menos en el estado de Florida, como el incremento de nuevos casos ha sido sin duda el resultado de la politización en el manejo de algo que solamente debe comprometer a expertos en salud pública. El hecho de retirar el mandato, la obligatoriedad de usar la mascarilla y además desestimar los esfuerzos de la vacuna, creo que eso nos está pasando factura. Pero entonces, viendo estos incrementos, vemos como el estado de Texas también emula este tipo de decisiones. Vemos como las narices políticas entorpecen lo que puede ser la recuperación que tanto necesitamos. Es decir, yo estoy de acuerdo con que debemos avanzar como la gran nación que somos, recuperar los espacios perdidos. Yo estoy seguro que los gobernantes, tanto de Florida como de Texas, en California, en cada uno de los estados, en cada uno de los municipios, quieren volver a esos niveles de normalidad. Pero con decisiones así, más bien alejan la probabilidad de que la recuperación sea pronta. Sí, eso es correcto. Ya lo hemos hablado anteriormente. O sea, tú conoces mi opinión. Yo soy pro vacuna y soy sobre todo pro ciencia. Entonces, aquí, de mi punto de vista, está muy claro. Este es un virus que se transmite a través de secreciones respiratorias, se transmite a través del aire. Este es un virus que tiene una capacidad de transmisión enorme y con esta variante mucho más. Y lo estamos viendo. O sea, lo estamos viendo dónde entraba este virus, este Delta, el variante Delta, ha causado estragos enormes. Recuerden lo que pasó en la India, recuerden lo que pasó en Inglaterra, recuerden ahora lo que estamos pasando nosotros. Entonces, no hay duda, ahí no hay invento, ahí no hay política que valga, ahí no hay límites geográficos que valga, ahí no hay creencia religiosa que valga, ahí es simplemente el virus muta y el virus se transmite y busca infectar personas para seguir su replicación y su sobrevida. Eso es lo que hace un virus. Uno está pensando, lo está haciendo automáticamente. El virus no tiene cráneo, no tiene cerebro, no pies. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Mira, o te aísla completamente o usas mascarilla para evitar que un tanto con la secreción de respiratoria y evitas que estén en sitios cerrados donde el movimiento diario no es adecuado y se acumule la cantidad de virus que puedas aspirar. O sea, no hay otra. O te pones una vacuna o te enfermas. Entonces, el que piensa que simplemente porque yo soy sano o porque mi mente va a controlar el sistema inmune o porque si yo rezo no voy a estar equivocado desde mi punto de vista y simplemente aquí hay dos opciones. Si no te has infectado, si no te has vacunado, te vas a infectar. Y más con esta variante Delta. Mientras siga esta variante y mientras sigue la epidemia mundial, que sigue a todo dar, entonces vamos a tener también la posibilidad de que otras variantes surjan. Que surjan peores, no sabemos, pero que surjan. Sí, van probablemente a surgir. Todo esto no se acaba a menos que todos colaboremos. Y el último punto que lo he señalado muchísimo para aquellos que piensan que yo no me voy a enfermar, etc. Es que lamentablemente si fuera usted solo el que padeciera esa enfermedad sería muy bien, sería su opción personal. Lamentablemente, eso no es el caso. Usted padece la enfermedad y se la transmite a otro y a lo mejor va a ser responsable, nunca se va a enterar a lo mejor, pero va a ser responsable de que alguien se enferme gravemente o de que alguien muera. Nosotros podemos hacer seguimiento a eso, ojalá pudiéramos hacerse y entonces darle ese feedback a la gente que no hizo caso e infectó a otras personas para que sepan lo que causaron, cómo ocurre, por ejemplo, si usted maneja borracho y matarlo. Pero esa es la realidad. Lamentablemente. Y la responsabilidad individual pareciera un regalo o un valor que muchos no compartimos ni en Estados Unidos ni en el planeta. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de actualizar criterios en materia de salud pública. Como siempre, por favor, cuídese mucho porque a todos ustedes, a los médicos, los necesitamos todos. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Hasta la próxima, doctor. Estábamos conversando con el doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo, epidemiólogo y también profesor de la Universidad Internacional de Florida. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!